¡Hola chicos y chicas! Hoy les traigo un nuevo video de mis desayunos semanales. Vamos a comenzar, hoy es día lunes y voy a preparar unos ricos molletes con un poco de gelatina de moca. Esta es de la marca Gary, la preparé con un litro de leche y un sobrecito de gelatina Gary de sabor moca. Para los molletes voy a necesitar tres bolillos, aquí ya tengo frijoles negros refritos, queso manchego, puede ser manchego, oaxaca o panela, de lo que ustedes gusten y sea de su preferencia. También aquí hice un pico de gallo, le puse jitomate, cebolla, cilantro, aguacate y chiles verdes, unas gotitas de limón y sal. Aquí ya puse mi agua para mi café. Vamos a empezar a hacer los molletes. Voy a partir los bolillos. Miren, así los partí a la mitad. Voy a agregarles los frijoles y el queso. Este desayuno es para tres personas, mis dos hijos y yo. Mi esposo no desayuna aquí, él se lleva su desayuno. Y hay veces que preparo solo desayuno para mi niña y para mí, porque mi hijo también hay veces que sale. Y cuando mi hija va a la escuela, pues nada más preparo solo desayuno para mí, porque mi hija, mi esposo y mi hijo se llevan su desayuno ya preparado. Ya les agregué los frijoles a todos los bolillos. Vamos a incorporarles la rebanada de queso manchego. Y ya quedaron así listos los molletes. Lo siguiente que vamos a hacer es que los vamos a poner en un plato y los vamos a llevar al horno de microondas por un minuto para que se gratine el queso. Ya está el agua de mi café. Me lo voy a preparar. Solo me gusta incorporarle café, azúcar no le he hecho. A nosotros nos gusta así. Solo mi niña es a la que cuando llega a tomar café, sí se le antoja tomar el cafecito con azúcar. Ya está aquí mi café. Los molletes ya quedaron así, gratinados con el queso. Vamos a incorporarlas, el pico de gallo encima. Y ya terminamos de hacer el desayuno del día de hoy. Ahorita voy a gratinar estos molletes que me faltan. Y estas dos gelatinas son de mi hijo y de mi hija. Miren que deliciosos quedaron los molletes. Se ven riquísimos. Les recomiendo que preparen este rico desayuno. Les va a encantar. Nos vemos mañana con el siguiente desayuno. Bye. El día de hoy vamos a preparar de desayuno unas ricas quesadillas de queso con un poco de yogur blanco. Le voy a agregar al yogur, esta es semilla de girasol confitada y esta es granola preparada con miel. Así los compro ya donde venden los chiles secos. Vamos a empezar a preparar la receta. Miren, ya aquí también ya puse a calentar el agua de mi café. Solo voy a hacer desayuno para mí y para mi niña porque mi esposo y mi hijo no están. Voy a hacer tres quesadillas de queso para mi hija y tres para mí. En un sartén voy a agregar un poco de aceite. En lo que se caliente el aceite voy a ir preparando las quesadillas. Voy a poner queso. Si ustedes tienen sus tortillas calientes es mucho mejor porque así se van a poder doblar más fácil. Yo las tengo frías pero ahorita vamos a calentarlas con el aceite y así ya va a ser fácil doblarlas. Aquí tengo seis tortillas y estos son 20 pesos de queso Oaxaca. Ya se calentó el aceite, voy a agregar la quesadilla. Voy a dejar que se caliente un poquito para poder doblarla. Voy a agregar otra. Las voy a dejar aproximadamente dos minutos de cada lado y así el queso ya se les va a derretir muy bien. Estas ya están, las voy a retirar. Voy a agregar otras dos. Estas otras ya también ya están listas. Y vamos a agregar las dos últimas. Ya están listas también estas dos. Ya terminé de hacer las quesadillas. Ya solo me falta preparar el yogur. Voy a preparar de este yogur de la marca Yoplay, es natural. Y le voy a agregar una cucharada de semilla de girasol confitada y una de granola preparada con miel. Esta granola sabe riquísima. Miren que delicioso que da el yogur así preparados y sabe riquísimo. Les recomiendo que si pueden conseguir la semilla de girasol confitada y la granola preparada con miel, les va a dar un muy rico sabor al yogur. También se lo pueden agregar a la fruta picada y al cereal. Me voy a preparar mi café. Solo lo tomo con café, no me gusta agregarle azúcar. Y así ya queda mi desayuno del día de hoy martes listo. Es un desayuno riquísimo, les recomiendo que lo preparen, les va a encantar. Si gustan ustedes pueden agregarle un poco de salsa a sus quesadillas. Y si no, pues así se las comen solitas. Está delicioso. Nos vemos mañana con el siguiente desayuno. Bye. El día de hoy voy a preparar de desayuno unos huevos a la mexicana con mango picado. Al mango le voy a agregar granola preparada con miel y semillas de girasol confitadas. Los ingredientes que voy a ocupar para este desayuno son los siguientes. Voy a ocupar 4 huevos medianos, 2 jitomates medianos, un pedazo de cebolla, un chile serrano y le voy a agregar sal. Para el mango voy a necesitar 2 mangos, granola y semillas de girasol confitadas. También voy a necesitar de este pan tostado. Ustedes pueden utilizar del azul o yo en este caso tengo del doble fibra. Ahora, siempre procuro comprar este multipack. Tienen 3 paquetitos con 6 piezas de pan tostado. Y este sale un poco más económico que el que viene solo con 2 piezas de pan. Vamos a empezar a hacer la receta. Ya aquí prendí el sartén y le agregué aceite. En lo que se caliente el aceite voy a cortar el jitomate, la cebolla y el chile serrano. Ya terminé de picar el jitomate, la cebolla y el chile serrano. Los corté en cuadros pequeñitos. El huevo se llama a la mexicana porque tiene los colores de la bandera de México. Verde, blanco y rojo. Vamos a incorporar ya la verdura que cortamos al sartén. Ya está el aceite caliente. Voy a dejarlo que se fría un poquito. En lo que voy incorporando los huevos en un recipiente para batirlos. Y después incorporarlos aquí a nuestro sartén. Ya también aquí tengo mi agua para el café. Voy a prender la cafetera. Voy a agregar los 4 huevos aquí. Les voy a agregar un poco de sal. Y voy a batir con un tenedor. Ya quedaron bien revueltas las claras con las yemas. Vamos a ver si ya está la verdura frita. Ya está lista. La dejé que se friera aproximadamente 4 minutos. A flama media y ya quedó. Voy a agregar el huevo. Y movemos. Voy a dejar que se coza el huevo junto con las verduras. Miren, ya está bien cocido el huevo. Lo dejé aproximadamente 4 minutos y ya quedó bien cocidito. Vamos a reservarlo. Ya está listo. Y voy a ir cortando el mango. Ya terminé de partir el mango. Lo dejé en cuadritos. Miren, sí me salió bastantito mango. Voy a empezar a preparar mi pan tostado con el huevo a la mexicana. Me voy a hacer dos. Miren que deliciosos quedan los panes tostados con huevo a la mexicana. Saben riquísimos. Así prepárenselos. Y ahora voy a prepararme el manguito con granola. Voy a agregar mi mango aquí. Le voy a colocar granola y semilla de girasol. Y miren qué delicioso queda el mango con esta granola y la semilla de girasol confitada. Esta granola preparada con miel me encanta. Sabe muy, muy deliciosa. Trae cacahuate, pepita verde, arándanos, pasitas, almendra, nuez y coco rallado. Está muy bien preparada y está riquísima. Enseguida me voy a preparar mi café. Y ya terminé el desayuno del día de hoy. Miren qué delicioso desayuno preparé. Y ya terminé de preparar el desayuno del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho esta idea de desayuno. Mañana nos vemos con el siguiente. Bye. El día de hoy voy a preparar de desayuno un rico cereal. Al cereal le voy a agregar un plátano, granola y semilla de girasol confitada. También lo voy a preparar con leche de coco. Si ustedes no tienen leche de coco, pueden agregarle la que sea de su preferencia. Puede ser de almendras, leche de vaca, semidescremada, entera, como ustedes gusten. Le voy a agregar yo de este cereal de la marca de Kellogg's Special K. Siempre compro de este, sabe muy rico. También voy a poner aquí el agua para mi café. Vamos a prender la cafetera. Y también voy a estar acompañándolo con uvas. Este desayuno es muy rápido de hacer. Miren, ya aquí tengo mi tazón. Voy a incorporar una taza de cereal. Ya serví la taza de cereal. Voy a agregarla a mi tazón. Le voy a agregar granola y semilla de girasol. El plátano lo voy a cortar en rodajitas. Y lo voy a colocar aquí en mi tazón con el cereal. Y aquí está mi cereal preparado. Con granola, semilla de girasol y plátano. Y aquí están mis vasitos de uva ya servidos. Ahorita voy a servirle su cereal a mi hijo y a mi hija. Ya me preparé mi café. Voy a agregarle una taza de leche de coco a mi cereal. Y ya queda terminado mi desayuno del día de hoy. Este es un desayuno muy práctico, rápido. Que lo pueden realizar ustedes cuando no tengan tanto tiempo. Espero que les haya gustado mucho. Nos vemos mañana con el siguiente desayuno. Bye. El desayuno del día de hoy, viernes, van a ser unos ricos waffles de avena. Los ingredientes que voy a ocupar para preparar los waffles son los siguientes. Voy a necesitar una taza de avena, media taza de leche entera, media cucharadita de royal. Yo tengo aquí esta marca Rexal. Un plátano, dos huevos medianos, un poco de canela en polvo y también vamos a agregarles vainilla. Eso es lo que vamos a ocupar para la mezcla. Los voy a acompañar con fresas, plátanos y chocolate Hershey's. Vamos a empezar a hacer los waffles. En lo que hago la mezcla voy a encender la wafflera para que se vaya calentando. Ahora sí vamos a empezar a hacer la mezcla de los waffles. En la licuadora vamos a agregar la taza de avena. La media taza de leche entera. Los dos huevos. Voy a agregar también el plátano. Una media cucharada de polvo para hornear. La cucharada es cafetera. Un poco de canela. Y unas cuantas gotas de vainilla. Voy a cerrar el vaso de la licuadora. Y vamos a moler todo esto. Ya terminé de moler la mezcla de los waffles. La wafflera ya está caliente. Vamos a agregarle un poco de aceite. Y ahora sí vamos a poner la mezcla aquí en la wafflera. Vamos a cuidar que no se derrame la mezcla. Voy a esparcirla con una palita. Y voy a cerrar. En lo que está el waffle voy a cortar las fresas y los plátanos. Mis fresas ya están limpias, lavadas y desinfectadas. Miren, ya corté las fresas. Las dejé en rodajitas. Voy a cortar un plátano. Igual lo voy a cortar en rodajas. Ya está el plátano también. Vamos a revisar a ver si ya están los waffles. Voy a desconectar la wafflera. Se tardaron en coser 7 minutos. Esto ya depende de cada wafflera. Voy a sacarlos de aquí de la wafflera. Calen dos waffles. Voy a cortarle aquí. Miren, aquí está uno. Y aquí está el otro. Voy a preparar los waffles. Les voy a agregar fresa y plátano. Miren qué delicioso se ven con la fruta. Y ya solo les voy a agregar un poco de chocolate herchis. Esta vez me voy a preparar un té de manzanilla. Y así ya queda preparado mi desayuno del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho este menú de desayunos. Es un video nuevo que ustedes ya me habían pedido hace tiempo y no lo había podido realizar. Los invito a que se suscriban al canal, a que den like, compartan el video si es que fue de su agrado. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que yo tenga un video nuevo. Nos vemos en la próxima. Bye.